Bueno, estoy caminando rumbo a un bosque que hay por aquí cerca y estos son los barrios donde vive la gente acá en Nueva York y voy con mi nieto, pasa para adelante, voy con mi nieto que me va, lo llevo de ayudante, el dúo lo llevo de ayudante para que hagamos la filmación que vamos a hacer hoy que es muy importante y este es el camino que estamos haciendo con mi nieto ahí está mi nieto hola que estamos haciendo para el bosque este es el camino que vamos haciendo entre un gran follaje y vamos caminando rumbo al lugar donde vamos a hacer el video claro, yo sé que es difícil pensar que estamos en Nueva York o sea, pareciera que estoy en otro mundo y estoy en Nueva York estoy en la zona de Nueva York o sea, no estoy en la gran ciudad, en la gran metrópolis estoy en los alrededores pero aquí es donde vive la gente aquí es donde se realiza la parte importante estas zonas fueron las zonas donde estuvieron los ejércitos de Washington donde se luchó para la independencia de este país todas estas áreas entonces yo quería hoy mostrárselas también este es el lugar, la avenida para, ahí va mi nieto no, pero por acá, por el medio, por el medio, por acá y ahí está mi nieto que me está señalando que vamos a entrar al parque este y aquí es el parque este es el parque donde vamos ahora a hacer el video pero miren la vista bonita que es toda la entrada del parque este y ahora vamos a entrar aquí y aquí voy a hacer el video como yo sé que todas estas historias a ustedes les gustan porque son historias de vivencia son historias diferentes por eso yo me dedico tanto tiempo a explicarles y acá está mi nieto que es mi acompañante el que realmente me acompaña en esta aventura hola, hola, dúo, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? muy bien bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a tocar el video ya, vamos a hacer el video bueno, les he mostrado todo esto para entrar en situación pero no crean que me he olvidado de lo que pasa en la Argentina ni el acontecimiento de la importancia que tiene y el tema que al tratarlo uno debe ponerlo en contexto con realidades que son las que determinan al final las verdades absolutas o sea, yo vengo acá para despejar la cabeza y recopilar información por ejemplo, hay actitudes muy importantes que señalan la importancia que nosotros tenemos hoy por ejemplo, ayer por ejemplo López Obrador al empezar su mañanera habló de una cosa muy importante y del acontecimiento dramático, triste que sucedió en Argentina o sea, nosotros vamos adquiriendo con nuestra presencia un posicionamiento internacional que es el objetivo fundamental del propósito o sea, nosotros vamos a lograr el continentalismo cuando logremos aproximar los ideales con las realidades y el acontecimiento triste que sucedió en la Argentina hace un par de días ha servido para que contrario a lo que muchos creen que le vino bien a Cristina ha servido para que tomemos conciencia de la importancia que tienen las cosas que nosotros tenemos o sea, estaba todo ahí que la fiesta, que el regocijo que la llegada de cuando ella llegaba del Senado que le esperaba el grupo un grupo numeroso en la puerta de su casa en su residencia que firmaba libros, autógrafos y de repente ayer se presentó la realidad del país o sea, el odio el resentimiento la diatriba el interés en en ristre manejando hábilmente por cosas del destino una muestra que nos indica de que no todo es fiesta y que todavía nos falta atravesar torrentes y claro esa realidad que nos pone a nosotros el manifiesto tiene que ser analizada a partir de la inteligencia no puede ser analizada a través de la pasión y de la mezquindad y de la reacción primaria sería un error nosotros tenemos que apostar a la grandeza pero no esperemos que la grandeza se nos regale la grandeza hay que construir el camino la senda para llegar a la grandeza y este acontecimiento lamentable se presentó en la mañanera de México en el podio más importante de uno de los países que está siendo señero en los objetivos fundamentales de nuestro destino que es el lograr el continentalismo que es la única forma de resolver los problemas la problemática interna no lo vamos a resolver resolviendo los problemas locales los de casa los problemas de la aldea nosotros tenemos que resolver el problema cuando lleguemos a entender todos de que la salvación está en el continentalismo para tener preponderancia de negociación para que las potencias económicas del mundo nos consideren nosotros parte de las posibles negociaciones nosotros ahora estamos fundamentados lo nuestro como los pidigüeños como los por dioseros que andamos a ver que nos ayuden para pagar las deudas hay que transformar eso en hechos contundentes o sea la presencia de que se mencione en la mañanera con un homenaje a la poetisa chilena la Mistral y Vasconcelos uno de los hombres más importantes de la cultura mexicana que era ministro de educación o sea y una artista prácticamente desconocida en la argentina que fue una gran recitadora conocida continentalmente como Berta Singerman Berta Singerman la hermana de Paulina Singerman una actriz de cine fue una una pionera en la presencia argentina en el continente entonces nosotros tenemos que utilizar los elementos reales concretos y positivos para forzar este negativismo este negativismo vernáculo que es la chamuchina la mezquindad la grosería el odio el resentimiento de sectores desplazados del amor popular o sea no 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 son parte de la grandeza de nuestro país son parte de la miseria y ahí lo manifestaron ahora y lo manifiestan en los medios de comunicación cuando aparece cualquiera de los representantes que tira todo el excremento que pueda tirar y por supuesto no nos apartemos del lugar donde estamos o sea sigamos disfrutando mientras trabajamos en el sonido del video y estamos acá viendo al ayudante que tengo acá y ahora vamos a penetrar por un caminito acá en el bosque o sea que esto es muy importante que nosotros veamos toda la trayectoria del día bueno estos lugares no difieren mucho de los que nosotros estamos acostumbrados a transitar en Oregon bosques sendas por el bosque pero la diferencia la hace mi nieto el dúo y entonces si les parece se los presento este es Duodaltrop un norteamericano nacido en Nueva York que realmente hoy me acompaña y que habla español y inglés perfectamente que bueno contame contale a los amigos este si estás contento con acompañarme si estoy contento que estás acá a ver y que más y que más y estás contento y te gusta qué pensás hacer en tu vida cuántos años tenés todo eso a ver que le digas a los amigos porque los amigos quieren conocerte me encanta estar aquí en el New York porque es hermoso pero todavía es vivo a la misma vez ah sí sí entonces no es todo ciudad pero no es todo bosque bosque es en el medio y eso es que me encanta te encanta entonces te encanta esta parte de Nueva York pero esta parte de Nueva York pero preferís vivir él vivía él nació en Manhattan en el centro del mundo ¿extrañas Manhattan? sí me extraño bueno dime una cosa y qué le decís a los argentinos a los amigos y mexicanos le mandas un saludo que te que es fantástico y también me encanta me quiero irse ahí pronto a visitarlos a visitarlos mira la cámara para que sepas para que ellos te conozcan este ¿eh? ¿quieres ir pronto a visitarlos? sí bueno ¿qué más? a ver algo más no eso es todo para ahora todo bueno está un poco emocionado y naturalmente bueno nosotros ahora seguimos con el tema que estamos tratando que es de una importancia radical o sea es tanta la importancia que uno no sabe qué arista del tema tocar porque lo nuestro tiene que ser constructivo o sea nosotros no tenemos que ir a la crítica entrar en la mezquindad en las cosas pequeñas la característica de lo que nosotros al comunicar tiene que ser una característica imbuido de grandeza porque la grandeza está implícita en el beneficio que se obtiene desde el mensaje quien da mensajes para apocar el sentimiento o el ímpetu del deseo de superación pues es terrible y en vez debe uno estimular con la voz y la palabra y si es posible en la imagen que las cosas se pueden hacer a pesar de estas tentaciones porque estos son puestos a prueba de nuestras capacidades o sea ese intento de asesinato a Cristina en la Recoleta en el lugar más graneado de la que representa la sociedad aristocrática argentina significa la cantidad de cosas que nos faltan por resolver y claro nos encontramos frente a todos los problemas que han sido acumulados en el tiempo culpables somos al final debemos ser todo porque unos porque no cuidamos que esto no sucediera y otros porque aprovecharon nuestra falencia o nuestra buena fe usurpando las posibilidades que les otorgamos o sea nosotros fuimos el pueblo argentino ya sea con un peronismo y una descendencia del peronismo y otros que no están de acuerdo pero que tienen un contenido de contexto de nacionalismo nosotros hemos permitido muchos huecos para que se incorporen gente que realmente más que gente de intereses que realmente han sido los que para nosotros han sido funestos y las consecuencias ya manifiestan en las reacciones más primarias como es este intento entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ponerlas en evidencia y sobre la evidencia la propuesta porque esa es justamente la parte de la construcción más difícil que nosotros nos ayudamos entre nosotros por supuesto que dado a las circunstancias y todo lo que ha sucedido habría parvadas de ideas para tratar o sea nosotros debiéramos empezar a encauzar no una demanda sino una sucesiva posibilidad de sugerencias porque no puede haber impunidad que es lo que está generando y gerenciando todos los acontecimientos una gran impunidad o sea el culpable el que es protagonista de los atroces generación de las doce generaciones de odio y sentimiento se mueven con una impunidad asombrosa y desde los centros de poder de la información pues se hacen verdaderos estragos y nadie les dice nada o sea no hay ley no hay justicia no hay jueces no hay fiscales que detengan eso porque ha sido todo montado sobre un cúmulo una montaña de especulación de mentiras o sea todos los juicios que son el gran baluarte que ellos disponen y que utilizan como como dardos como lanzas permanentes son todos juicios inventados o sea uno de los más grandes juicios contra Cristina es por unos hipotéticos cuadernos que escribió un hipotético chofer que contó toda una historia que ni la divina comedia tiene tanta argumentación pero el resultado de todo eso es que los cuadernos no existen es decir si deben existir pareciera en algún lado resguardado pero nadie puede verificarlos o sea ningún juez ningún fiscal puede tener en sus manos los cuadernos para verificar cuánto de auténtico tiene y llamar al que los escribió y que ve una pública explicación se manejan todos los juicios y lo hace todo por la suprema corte de justicia no por cualquiera los juicios sobre fotocopias de esos hipotéticos ocho cuadernos que escribió un don nadie y que no se sabe quién es ni dónde está o sea no ha sido puesto en evidencia Freda justicia y digo bueno usted cómo tiene tanta información quién se la prodigó porque minuciosamente una novela como digo entonces nosotros tendríamos eventualmente en algún momento llegar a esa realidad esa verdad para ver si los juicios entablados contra los funcionarios públicos generalizados sabemos muchos aprietes a empresarios y a personas que no querían compartir y los amenazaron con una cantidad de amenazas que incluso se desconocen para que atestiguaran en contra de Cristina y de los funcionarios públicos entonces todo eso es una asignatura pendiente que la realidad del país de la república sea deuda y que en algún momento eso va a tener que salir a la luz sea como fuere por eso que nosotros estamos envueltos en una gran nube de impunidad donde ha habido desfalcos por 50 mil millones de dólares del presidente anterior y no se sabe que sucedió con ese enorme capital que le prodigó el Fondo Monetario Internacional de los cuales 46 mil millones de dólares nadie a nadie se le ha preguntado dónde están para qué se utilizaron entonces esa es una asignatura monumental que nosotros no podemos romper es un frente que no se puede romper porque todo el poder de la justicia está en manos del enemigo porque no es un adversario político es un enemigo de los intereses de la nación entonces todas esas cosas son las vamos a poner aquí no que las vamos a guardar ni las vamos a olvidar las vamos a poner aquí y no nos podemos enganchar ahora en esto último que es una una muestra una expresión aberrante imagínense que hubiera sucedido realmente el hecho ese lamentable y desastroso estaría incendiado el país ahora nosotros debemos regar para la sensatez porque tenemos grandes verdades en la mano o sea no es que somos unos loquitos que creemos que la sensatez no tenemos grandes y absolutas verdades pero en el círculo local nuestro somos flojos ellos nos han ganado la partida y no podemos romperle su frente entonces por eso a razón tenemos que asaltar al continentalismo porque es la única forma que nosotros vamos a comenzar a transitar por la senda de la solución de la mayoría de nuestros problemas sociales políticos económicos culturales y sobre todo la impunidad de la justicia en fin yo creo que por ahí es suficiente pero te he mostrado este este paseo esta vacación mía en en Nueva York mi nieto el mundo en que se mueven ellos como es esta sociedad lejos de Wall Street y de la Gran Manzana y ha sido propicio para que conversemos y te cuentes sobre unas realidades que muchas veces las grandes ciudades no te lo permiten a mí me acompaña siempre el bosque los árboles la naturaleza la realidad así que por hoy te mando un gran abrazo te agradezco el tiempo y mañana me encontrarás en cualquier rincón de estos porque estamos trabajando nosotros no paramos aunque estemos de vacaciones chao hasta mañana ¿qué te pareció el video que hizo el abuelo? fantástico gracias 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 Gracias.